En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, es uno de los fallecer por un mundo mejor. Estamos desafiando la desesperanza para aprender a desaprender y así poder construir un proyecto nacional que esté reflejado en cada uno de los espacios que tiene el país, donde comprendamos toda esa multiculturalidad que nos habita. En la escuela, siete pasos, pero basados siempre por un hilo que los une, que es la palabra respeto. Siempre vamos a reconocer la diversidad de este país, entender que no hay una sola historia, siempre ser antirracista. No olvidar que debemos procurar una palabra amable, la palabra sin daño, la empatía, la solidaridad, estar todos unidos por los derechos y ser orgullosos de lo que somos. Son siete pasos que siempre están hilados por una palabra que es la que debemos trabajar en la escuela, igual con el vecino, con el hermano y con el que está al lado. La palabra respeto.